Esta es la instancia para poder hacer notar cuáles son nuestras inquietudes. Tenemos que votar, tenemos que elegir. Participe de la consulta ciudadana. Un trámite corto. Cortísimo, dos minutos creo. Este es un primer paso importante para empezar a concretar cosas. Por la educación. Por la nueva constitución. ¿Por qué es necesario escuchar las voces del pueblo? Voces que se plasmaron en un voto electrónico o presencial desde el 11 de diciembre y hasta las 6 de la tarde de este domingo. Habitantes de 226 comunas de todo el país participaron de la consulta ciudadana organizada por la Asociación de Municipalidades de Chile. Las demandas de la ciudadanía en las calles tras el estallido social en el país fueron el detonante para esta consulta que por participación superó todas las expectativas. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que asistieron a las urnas, que dieron su voto, su opinión. Creemos que aquí hay señales claras de para dónde deben ir las cosas y lo que hay que hacer sí es estar dispuesto a hacer los cambios profundos que Chile necesita. Cada municipio plasmó distintas inquietudes en esta consulta que en muchos casos incluyó la pregunta sobre una nueva constitución, las demandas sociales urgentes y más específicamente sobre qué medidas es necesario implementar en cada comuna. Tanto fue el interés que inúñó a la cisterna y Santiago votaron más personas que las elecciones municipales de 2016. Fue una participación muy por sobre lo esperado, los alcaldes auguraban o quedaban contentos con una participación cercana a las 500.000 personas, sin embargo la participación cuadruplicó el número de votantes, lo que naturalmente en un proceso de crisis parece ser una muy buena noticia. Yo creo que el resultado no es un dato político, no es un dato electoral. Si hubiese votado 4 o 5 millones de votantes, entonces el resultado sería un resultado electoral que el gobierno debería hacerse cargo de él. ¿Por qué? Por la contundencia. Entre los puntos destacados, más del 86% de los votantes se inclinó por incluir el voto obligatorio y más del 97% está de acuerdo con sancionar a personas condenadas por cohecho, lavado de dinero o narcotráfico, con la prohibición de postular a cargos de representación popular. La señal contra la corrupción, el tráfico de drogas es clara. La gente no quiere que se involucre el delito en la toma de decisiones. ¿Cuáles fueron las principales demandas? Mejorar pensiones, salud y educación. Pero la pregunta sobre una nueva carta fundamental generó gran expectación. Más del 91% está de acuerdo con una nueva constitución y la mayoría se inclinó que sea a través de una convención constitucional, es decir, que el 100% de sus integrantes sean escogidos por la ciudadanía. Ya estamos cansados de los políticos corruptos, entonces queremos gente nueva. Tres comunas, Vitacura, Las Condes y Lobarnetzea no quisieron incluir la pregunta sobre la nueva constitución. ¿Por qué? Porque esa consulta estará en el plebiscito de abril de 2020. Creo que fue un error por parte de la municipalidad de Las Condes, porque es una instancia de comunicación y conocer lo que quieren sus ciudadanos municipales de manera específica. Proceso masivo que no estuvo exento de problemas. Tanta fue la gente que entró a la web a votar en Concepción y La Florida que por momentos colapsó el servicio virtual. Las municipalidades no estamos habituados a recibir esta cantidad de consultas en un mismo día y producto de eso, la página web de la municipalidad tuvo un problema de unas dos horas. Nosotros finalmente alargamos el horario de votación para que pudiera votar la mayor cantidad de gente. Este martes la Asociación de Municipalidades actualizará la cifra oficial de participantes de esta consulta que podría llegar a los 2,4 millones de votantes. Instancia no vinculante e inédita que convocó a gran parte de la ciudadanía en un momento histórico del país. Esperamos un poco de paciencia.